Daúl, te lo recuerdo Daúl, te lo recuerdo Que triste me pongo si soy un estorbo a tu lado mi bien Que triste me pongo al ver mis escombros de tanto querer Le cuento al espacio, me siento en recaso, ya no sé qué hacer En mí no hay remedio con este amor ciego, echado a perder En mí no hay remedio con este amor ciego, echado a perder No hay remedio con este amor ciego, echado a perder